Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a padre de familia Gracias por ver el video Bien, entonces. Ahí estás. Si te vas a insultarme de nuevo, salte de nuevo. Eso suena como divertido. ¿Qué le ha pasado a él? Hola, pequeño hombre. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Qué estás haciendo aquí? Ah, déjame mi dinero. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!